Sé que tú no eres feliz, él solo te hace sufrir No me tienes que mentir, y lo que no sé Es por qué sigues con él, si él no te sabe querer Ay, ya no llores, mujer Mejor te vienes conmigo, yo pongo a Dios de testigo Que siempre estaré contigo, no vas a llorar por mí Así que vente conmigo, que yo te canto al oído De corazón te lo digo, yo quiero hacerte feliz Ay, vente conmigo, que yo quiero estar contigo De corazón te lo pido, déjame hacerte feliz Ay, vente conmigo, déjese tonto aburrido Mejor te vienes conmigo, a un lugar solo los dos Yo quiero ser tu abrigo, quitarte el frío del corazón Aunque él hizo sufrir, seré tu amante, tu confidente Yo haré que no pareces rey, yo te haré subir Tocar el cielo y las estrellas todas para ti Te prometo de tu lado no me voy a ir, baby Tienes que confiar, yo no te haré sufrir Así que vente conmigo, yo pongo a Dios de testigo Que siempre estaré contigo, no vas a llorar por mí Así que vente conmigo, que yo te canto al oído De corazón te lo digo, yo quiero hacerte feliz Ay, vente conmigo, que yo quiero estar contigo De corazón te lo pido, déjame hacerte feliz Ay, vente conmigo, déjese tonto aburrido Mejor te vienes conmigo, a un lugar solo los dos Dice Ya no llores más mujer, que él no te sabe querer Vente ya conmigo y deja ya ese bobo infiel Ya no llores más mujer, que él no te sabe querer Si vente conmigo, sabes no vas a perder Ay, vente conmigo, que yo quiero estar contigo De corazón te lo pido, déjame hacerte feliz Ay, vente conmigo, déjese tonto aburrido Mejor te vienes conmigo, a un lugar solo los dos Ay, vente conmigo, que yo quiero estar contigo Ay, vente conmigo, soy sala Y yo buscaba y no encontraba la felicidad Y nadie más Si te miraba, quien te encontraba la felicidad Yo un poco más Si me encontré un arazo de rosa, muchas de ellas hermosas La dejaría pararme contigo Ninguna me aleja de seguir contigo nuestro buen camino Cuando pirese de paseo Bajemos por el mundo entero Pero primero Debes volver a pensar lo nuestro y acabar con lo tercero Tú no puedes reemplazar mi lugar Con ese clavo no me puedes sacar Tú estás viviendo una mentira fatal Por eso no puedes dejar de llorar Y yo buscaba y no encontraba la felicidad Y nadie más Si te miraba, quien te encontraba la felicidad Yo un poco más Ya que me metí en tu lío Quítame de frío Que la luna sea testigo del amor Que no tuvimos los dos Vivimos algo más que un simple humor Así que te pido que vuelvas Que no te detengas Dame la oportunidad de demostrarte Cuando tú y yo a ti te amo Mi amor, seamos felices los dos Y yo buscaba y no encontraba la felicidad Y nadie más Si te miraba, quien te encontraba la felicidad Yo un poco más Con el tiempo ya me di cuenta de todo Y ahora sé que en ti no debí confiar Y las mentiras no se guardan para siempre Ahora lo sabes, ya no seré tu juguete nunca más Fueron mentiras las cosas que decías Todo era fantasía, toda una falsedad Decías que me querías Yo tonto lo creía Que crueles tus mentiras Duele la realidad Recuerdo cuando Tú decías que te ibas a encontrar con tus amigas Sé que fácil me mentías Reconozco Que todito te creía Mientras tú con él salías Lo veías escondidas Qué tonto Yo pensé que tú eras diferente Nunca le hice caso a lo que decía la gente Yo solo confiaba ciegamente en ti Y mejor Me decían que eras muy malvada No te importa nada Y yo nunca presté atención Me creía ese cuento de hadas Que siempre contabas Te veía con gran ilusión Y ahora veo que si eres malvada No te importa nada Detrozate mi corazón Trecionaste al hombre que te amaba A quien más confiaba Lo cambiaste por un perdedor Fueron mentiras las cosas que decías Todo era fantasía Toda una falsedad Decías que me querías Yo tonto lo creía Que crueles tus mentiras Duele la realidad DJ Touch Y no voy a mentirte ahora como tú lo hiciste Si un día me quisiste Quiero que seas sincera al menos esta vez Y no voy a negar que fuiste el amor de mi vida Y el peor error que cometí contigo Fue no quedarnos solo como amigo Tus verdades te las digo en tu cara Aunque vengas llorando por ti ya no siento nada Todo lo que me hiciste tarde o temprano se paga Ya viste las mentiras son las que sale en tu cara Dime si te acuerdas Cuando te pregunté si me amaba Dijiste claro bebé que mentirosa Me cuenta tanto que Que de ti yo me enamoré Que de ti yo me enamoré Si era más fácil No hacer promesa que romperías Amar es gratis Pero a ti te costó Tus verdades te las digo en tu cara Aunque vengas llorando por ti ya no siento nada Todo lo que me hiciste tarde o temprano se paga Ya viste las mentiras son las que sale en tu cara Antes decía fue culpa mía haber creído Tu mentira porque lo hacía Si es culpa tuya llamarle amor a tu hipocresía Yo sé que te parecía mejor Por ser de una mejor posición Lo material no reemplaza el amor Te diste cuenta Voy a mentirte ahora como tú lo hiciste Si un día me quisiste Quiero que seas sincera al menos esta vez Y no voy a negar que fuiste el amor de mi vida Y el peor error que cometí contigo Fue no quedando solo como amigo Tus verdades te las digo en tu cara Aunque vengas llorando por ti ya no siento nada Todo lo que me hiciste tarde o temprano se paga Ya viste la mentira sola que sale en tu cara Y soy sala En G selecta Tata liot The gold Factory Estoy cansado De que me saques en cara el pasado Mejor si quieres te dejo sola Parece que prefieres estar sola Estoy cansado Estoy cansado Te doy amor y tú me das rechazo Mi corazón siempre te perdona Tú le haces daño y siempre te perdona Con lo que estás haciendo Tengo el alma sufriendo Y nuestro amor va muriendo 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 Y es que no es tan fácil Amar a quien te daña Te juro no entiendo Con lo que estás haciendo Estos se están muriendo Estos se están muriendo Que es lo que estás haciendo No ves todo lo que por ti yo estoy sufriendo Con lo que estás haciendo Estos se están muriendo Estos se están muriendo Perdona que quiera llamarte Para un rato escucharte Por más que me latime No puedo dejar de amarte Nena Porque no nos evitamos las penas Nena Con lo que estás haciendo Tengo el alma sufriendo Nuestro amor va muriendo Nuestro amor va muriendo Nuestro amor va muriendo Con lo que estás haciendo Tengo el alma sufriendo Y duele despertar Ver que no estás Con lo que estás haciendo Tengo el alma sufriendo Y nuestro amor va muriendo 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 Baby Tú sabes que yo te quiero Pero yo sí no puedo Decídete Que me estoy muriendo Ver y Colombia Otra vez Esa music line es luz Shalá El mundo es Sé muy bien Que me quieres también No tengo miedo Empecemos de cero No bebé No bebé Yo a ti ya te olvidé Déjate No me busques más de nuevo Y yo te quiero De verdad Sé que ya no confías igual Te quiero y espero Que lo pienses una vez más No necesito pensarlo No necesito pensarlo porque está claro Ya prefiero estar sola que contigo Ay, este corazón quiere darte su amor Solo quiere contigo 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 Pero este corazón no quiere darte amor Ya no quiere contigo 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 Hay este corazón Hay este corazón Si te beso a lo mejor ya cabe esa opinión Dale, inténtalo y veremos Si dices que no, no te haga la loca Que sé que dudas y besa mi boca Baby, hagamos la locura que hicimos Estoy yo Nos juntamos, conversamos Y un poco de alcohol Nos sufren, nos olvidamos Es historia y comenzamos otra Ay, este corazón Quiere darte su amor Solo quiere contigo 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 Pero este corazón No quiere darte amor Ya no quiere contigo 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 Ay, este corazón Ay, este corazón Hazme, baby Como que hoy es un poco tarde para buscarme Si ya quedó muy claro que te quedo grande ¿Por qué quieres que vuelva si no sabes cuidarme? Quizás porque ya no tienes cara que te ladre No me vas a convencer cuando iré secuestre a gay A esta relación ya no le vas a dar replay Las drogas llamadas ni la madrugada Prefiero estar sola que no la acompañada Yo te quiero de verdad Sé que ya no confías igual Te quiero y espero Que lo pienses una vez más Solo te pido que me des otra oportunidad Ya no dudes y vente conmigo Ay, este corazón No quiere darte amor Ya no quiere contigo 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 Pero este corazón Quiere darte su amor Solo quiere contigo 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 Te felicito lograste se me caiga el mundo En tan solo un segundo Me arrancaste del pecho el corazón Y ahora camino perdido como un vagabundo Pensando en ti como un bruto Quiero tomar azúcar este dolor Una cerveza para mi cabeza Un placerrón para mi corazón Yo detectí la purgada mentira Que te creí ciego por el amor Una cerveza para mi cabeza Un placerrón para mi corazón Yo detectí la purgada mentira Que te creí ciego por el amor Necesito sacar de mi mente A esa persona que no está presente Necesito un trago más fuerte Que borre su nombre Lo borre por siempre Necesito sacar de mi mente A esa persona que no está presente Necesito un trago más fuerte Que borre su nombre Lo borre por siempre Necesito olvidarme de ti Ya no quiero que te burles de mí No entiendo por qué tú me pagaste ese sí Después de todo lo que yo hice por ti Hoy tomé para olvidar y me resultó fatal Ahora estoy pensando más en ti Quise olvidar que te amé Pero mal lo recordé Dime cómo llegamos hasta aquí Una cerveza para mi cabeza Un placerrón para mi corazón Yo detectí la purgada mentira Que te creí ciego por el amor Una cerveza para mi cabeza Un placerrón para mi corazón Yo detectí la purgada mentira Que te creí ciego por el amor Necesito sacar de mi mente A esa persona que no está presente Necesito un trago más fuerte Que borre su nombre Lo borre por siempre Necesito sacar de mi mente A esa persona que no está presente Necesito un trago más fuerte Que borre su nombre Lo borre por siempre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.